hola amigos les habla luis gómez bueno estamos transitando por un barrio periférico de montevideo piedras blancas teniente galeano y aquí estamos más o menos a cuatro cuadras de josé velón que sería una de las arterias importantes que usan por aquí vamos a seguir por este barrio bueno y acá vamos a tomar la calle césar valle pacheco vamos por el barrio piedras blancas vamos a tomar la calle ocho pene 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 Gracias por ver el video. Y aquí nos estamos aproximando a la avenida Aparicio Saravia. Vamos a tomar hacia la derecha. Pongo a José Beloni. Bueno, ahí vemos un contenedor quemado. Un contenedor de basura. Aquí estamos muy próximos a José Beloni. Seguimos por Aparicio Saravia. Y acá, en esta esquina donde vamos a doblar, a nuestra derecha, son los fondos de lo que era el cuartel noveno de caballería. Ahora funciona una dependencia del Hinao. Bueno, acá seguimos. Acá ya estamos en Flor de Marañas. Creo que ese es este barrio. Pero usamos otro contenedor también un poco deteriorado. Bueno, acá nos encontramos con una feria vecinal. Observamos las diversas mercaderías en el piso. Y bueno, por suerte no sabía que estaba esta feria acá. Pero por suerte se puede circular por el medio. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal y de darle un me gusta si les gusta el contenido. Como siempre, recorriendo algunos lugares para compartir con ustedes. Entonces, acá seguimos por la feria esta vecinal. Ya nos estamos aproximando a José Beloni. Acá vamos a salir en el muro del hipódromo de Marañas. Al fondo del hipódromo de Marañas. Sobre José Beloni. Bueno, y ahora... Ya seguimos por la feria. Le vamos a... Vamos a seguir hasta José Beloni. Y después vamos a hacer una... La muestra aérea de este mismo barrio. Acá ya estamos en José Beloni. Acá ya estamos en José Beloni. La muestra aérea de este mismo barrio. Lo circulamos por la calle. Y ahora... Este... Hacemos volar el droncito. Para tener un panorama desde arriba de lo que es este barrio. Acá estamos cerca del estadio de Danubio. Vamos a ver si el dron llega hasta el estadio. A ver... A ver... A ver si podemos mostrar... El estadio de Danubio. El estadio de Danubio. A ver si podemos aproximarnos un poco más. Bueno... Creo que esto es... Lo máximo que podemos ir. Que ya... El dron ya no... No le da la señal para seguir avanzando. Bueno mis amigos. Este ha sido... El video que tengo para compartir con ustedes en el día de hoy. Espero que... Que les guste. Y bueno... No se olviden suscribirse al canal. Y si les gustó... Darme un me gusta. Y yo les digo... Hasta un próximo video. Chau chau. Déjame. спис contribution. Teuve con defenders. P Swiat. Quizás, Tú. Lasestras ha就到 Labour. Calamización.